De amor, de los hierros de tu reja, gracias de amor. Escuché la triste queda de amor, que sabré mi corazón, diciéndome así. Con tu dulce canción. Amapola, lindísima Amapola, será siempre mi alma, tuya sona. Amapola, lindísima Amapola, lindísima Amapola. Amapola, lindísima Amapola. Amapola, no seas tan ingrata. Amapola, lindísima Amapola. 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 Amapola, lindísima Amapola.